hola cómo están miren hoy vamos a preparar un pollo así sazonado y vamos a hacer una crema de espinacas así picos y también aquí tengo tres chiles serranos tenemos la mitad de un queso crema que ya ven que lo traduce la mitad y pues vamos a usar esta otra mitad y tenemos una taza de crema esta es crema mexicana pero pues ya siempre les comento que ustedes van a usar la que gusten miren tenemos tres dientitos de ajo la mitad una cebolla esto vamos a poner a cocer ahorita la cebolla que los ajos y los tres chilitos para licuar esto ahorita que ya junto con las espinacas el pollo pues vamos a sazonarlo y bueno vamos a comenzar bueno vamos a agregar el pollo aquí este es puro muslo de pollo pero pues pueden hacerla con la pieza que gusten en cambio las piezas porque estas están resbalosas y no se puede agarrar el pollo y le vamos a agregar aquí el pollo y luego ahorita vamos a sazonarlo estas son cinco libros de pollo es aproximadamente de dos kilos y medio aproximadamente de pollo ya ven que pesa mucho y pues es poquito bien vamos a sazonar con este sazonador este es el que ya trae de todo pero aquí lo tengo ya preparado con sal porque este no trae sal vamos a poner ahí vamos a agregar sazonador aquí vamos a sazonar primero de un lado y luego vamos a sazonar del otro lado este ya trae sal entonces ya no vamos a poner sal aquí está ya vamos a tapar y vamos a dejar unos seis minutos y luego los vamos a voltear y luego vamos a sazonar del otro lado mientras ahí tengo ya el sartén con agua voy a poner a cocer estos estos tres chiquitos jalapeño y digo serranos son serranos en mi vamos a ponerlos a cocer vamos a agregar los chiles ya está limpiecitos vamos a poner la cebolla también y vamos a poner los tres dientitos de ajo entonces ahorita mientras se sella el pollo pues va a estar esto bueno ya lo volteamos vamos a agregarle ahora de este lado para que nos quede muy bien de sal vamos a ponerle este lado sazonador porque el otro ya lo que tiene y pues ya que se nos oye muy bien mientras ya vamos a hacer nuestra crema de espinacas para agregar aquí ya pues ya ustedes van a sazonar a su gusto eh si no tienen mis sazonadores ustedes lo van a sazonar a su gusto lo que ustedes quieran agregar aquí para sazonar tu pollo bueno pues vamos a esperar a que se nos selle el pollo ya y vamos mientras vamos a hacer la crema de espinacas estos son 150 gramos de espinacas miren que tenemos aquí son 150 gramos de los que vamos a utilizar para hacer esta salsa cremosa vamos a agregar los tres chilitos los ajos y la cebolla vamos a agregar la la mitad del queso crema que tenemos aquí y vamos a agregar la crema también aquí está esta es una tacita de crema es poquito más de una tacita son 250 pues como 300 gramos vamos a agregar las espinacas y vamos a licuar todo vamos a agregar así de aquí Parece mucho, pero al último no. Esto es para darle su colorcito y su sabor también, miren. Es algo muy nutritivo. Vamos a licuar esto. Bueno, pues aquí tenemos ya el pollo ya selladito, miren. Si lo ven que está así ese por el sazonador que se pega, entonces se quema poquito, pero quedando rico, ¿eh? Muy rico. Bueno, pues ahorita aquí ya vamos a agregar nuestra salsa cremosa de espinacas. Vamos a agregarla. Miren, esta es una receta muy sencilla, ¿eh? Pero queda muy rico esto. Vamos a dejar que esté hirviendo. Que esté hirviendo por unos 20 minutos para que se nos termine de cocinar el pollo. Y ahorita vamos a rectificar la sal. Y pues es todo lo que necesitamos para este guiso que va a quedar muy rico. Nuestro pollo en salsa cremosa de espinacas. Bueno, miren, pues aquí está nuestro rico pollo en salsa de espinacas con crema. Muy rico, ¿eh? Muy rico, ¿eh? Está muy rico. Espero que lo preparen. Y estoy acompañando con un aro blanco que también le pusimos ahí unos espinacas. También muy rico. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos, a todos los que comparten mis videos. Le dan like a la página y se suscriben. Cuídense, Dios me los bendiga todavía a todos y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.